No te vuelvas Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que cinismo, que ni vergüenza tienes Y yo que tú ni siquiera te mirabas Mucho menos pedirte que regreses ¿Por qué vuelvo a despertar? Ya no queda nada más Hace que mi cuerpo te esté con tu recuerdo Y prefiero no pensar Que ya estás con alguien Arrobando sueños Que llevaste mis deseos Disfrazando el miedo De volverte a encontrar Porque sé Que no te puedo olvidar Ya no puedo más Quiero saber qué debo hacer Dejar de amarte Y olvidarte Regresa si quieres volver A intentarlo y no fallarme Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que tu vida y mi vida Que yo soy muy cobarde Y que tú eres decente Que o ser el distinto No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé Que me quieres Y que te quiero yo Y que te quiero yo La vida es una moneda Quien la rebusca La tiene Ojo Ojo Que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos y flacos Y un manojo de palabras Solo se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa Con la sonrisa En el ojal Con la idiotez Y la cordura De todos los días A lo mejor resulta bien En el ojalá En el ojalá Es la historia Y no de gruesos billetes Y no de gruesos billetes Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas para separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo si lo puedo enseñar Nadie sabe lo que es el tiempo en realidad Pasa y pasa y no sabes hacia dónde te llevará Es el comienzo de un amor Es el final de una ilusión Es el abismo a la obsesión Es un aliado a la creación A veces cura, a veces no A veces cura, a veces no Es una locura de un querer La limitante del placer Es el mañana, es el ayer Todo empieza, todo el placer Todo empieza, todo el placer De nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia Porque será, yo no tengo la culpa Mi tristeza me habla, les insulta Mi destino es el que yo Destino es el que yo El hijo para mí ¿A quién le importará lo que yo haga? ¿A quién le importará lo que yo diga? Yo soy aquí, aquí seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importará lo que yo diga? Te busco, te pienso, te siento Y siento que como tú no habrá nadie Y aquí te espero Con mi cajita de la vida Cansada, oscura, con miedo Y este frío, nadie me lo quita Tengo razones Para buscarte Tengo necesidad de verte De oírte, de hablarte Tengo razones Para esperarte Porque no creo que haya en el mundo Nadie más a quien ame Tengo razones Razones de sobra Para pedirle al viento que vuelva Aunque sea como una sombra Tengo razones Para no querer Ya no puedo sentirla a mi lado Ni su cuerpo Ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está Ella ya no está Siempre que me acuerdo yo de ella Mis ojos se empiezan a inundar De lágrimas de amor De lágrimas de amor Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Que me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño No me habría enamorado Sueño contigo Y me has dado Y es que te quiero Y tú me estás olvidando No me habría enamorado 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 Sueño contigo Y tú me estás olvidando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que algunas veces llé Porque tendría que sufrir por ti total Yo de la nada quise darte mi amor suavemente Un poco de mí tienes Para bien, para mal, para la eternidad Para él desde aquí Oh, if lonely will soon go tired of waiting She'll do crazy things Yeah On lonely occasions A simple conversation With a new man now and again Makes a touchy situation When a good thing's coming to an end And when she gets lonely She's thinking bad of me She knows he's taking hell for granted And she doesn't understand Eh, na, 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 na Dos, tres, cuatro Custa, custa A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta es bailar Moviendo las caderas Siempre va Con su caguano Y cuando se decide entrar a un bar Que fumes buenos aires volarán No te imaginas la que se van Bajo su falda Y yo que estoy Ciega por la zona Guiada por la luna Escapándome No sé irse mal Me fuiste en pelea Y ahora estoy riendo Y ahora estoy riendo Verde más allá Yo la verdad no me ocupo de nada No le hago la lucha a nada Porque para mí todo es una simple Bobada Para, 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 para Cléeme que así es Si no lo esperas no llega al revés Lo que sé es todo Y si te aferras no vuelves lodo Ni modo Para, 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 para No tengo tiempo para nada, que no sé lo que me viene en gana No soy del tipo que se la vive angustiada No, 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 no Y me gusta, y me encanta, el sexo sin amor, el sexo sin amor, el sexo sin amor Sisters, from one sister to another funky sister It's all about transformation It's all about change It's one thing a woman knows about Constant, change is the only constant We bleed and don't die We sweat when it's minus 50 outside We fight in the battle side by side It's a sister thing It's a W-O-N-A-N thing And we're coming together We're pulling ourselves together Sisters It's all about transformation Us to death, us to them Change your mind, change your skin Life to death, weak to strength Cash to check, change your facts Push to shove, hate to love In and out, it's all about It's all about Transformations Variations Alternations Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cuando me desperté Y de otro tío acostado, de espaldas a mi lado Me dije el pavo es de quién es Luego ya razoné, la culpa es del alcohol Debí mezclar ayer hasta volverme maricón Y que dirán de mí, dirán que eres qué Lo tendré que asumir, me aceptarán tal cual Eras como si, estereosexual Con mi novia, no sé, creo que se lo diré De forma gradual, para que no le siente mal Pero por el squash, es mejor no volver No sé a qué un día en las duchas no me pueda contener Y que dirán de mí, dirán que eres qué Lo tendré que asumir No te apures, me Me aceptarán tal cual No te apures, me aceptarán tal cual I ask myself, why I'm still here Or where could I go You're the only love I've ever known But I hate you, I really hate you So much I think it must be True love, true love, it must be True love, nothing else will break my heart like True love, true love, it must be True love, no one else will break my heart like Yo, 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 yo Yo, 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 yo Estoy justamente donde no quiero estar Estoy encerrada, disque para estudiar Con un libro de historia que habla de crueldad Gente que mata gente para conquistar ¿Qué hago aquí? Y salgo a la calle para reflexionar, hay un vestido caro no lo puedo comprar Un niño delgadito que me pide pan, lo poco que yo tengo se lo empiezo a dar ¿Qué hago aquí? Y miro a todos lados, no encuentro paz, pienso que en la selva hay más seguridad Miro nubes negras y empiezo a temblar, siento tanto miedo que quiero llorar ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago si no sueleviese? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Quién era un mundo diferente? Not a day goes by, I don't think about you You left your mark on me, it's permanent a tattoo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!